Buenos días, bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Edna Padrón y para los que están de regreso, nuevamente bienvenidos. Son las 8.54 de la mañana. Nada más fui a la escuela, dejé a mis hijas y manejé a un pueblo que está como 40 minutos por ahí. Bueno, es unos pueblos, un poquito más ciudad. Es un lugar más grande donde tienen centro comercial y tiendas y así, porque donde yo vivo no hay nada. Entonces, ya llegué. Sí me eché casi una hora. Fui a la escuela a las 7.40. Me vine de la escuela como a las 7.40. Casi una hora de camino. Y ya llegué. Voy a empezar por la Rose. ¿Checan? Voy a empezar primero por esta tienda. Y de aquí, después de esta tienda, nos vamos a ir para la Walmart y de la Walmart. Ah, no, creo que a Marshalls a la mejor y de Marshalls a la Walmart. No estoy segura. Como quiera, cualquier cosa les grabo. Voy a intentar grabarles ahí adentro un poquito para los que no conocen todavía la Rose. La conozcan. Es una tienda X, pero los precios están bajos. Entonces, casi por eso es donde empieza uno. Bueno, porque sí, o sea, hay que ser honestos. No es como si la gran cosa. Solamente es los precios más bajos. En algunas cosas. En otras cosas, pues casi lo mismo. Pero bueno, vamos a empezar. Chica, nada más me peiné y me vine. Chica, estos zapatos. Que son unas como botines. Chica, estos tacones están bonitos. Pero yo ya no uso tacones. No los aguanto. Oh, chequen. Traje mi lista para las regalos de Navidad que necesito comprar. Me la traje hoy. Voy a empezar aquí. Estas chanclitas están bonitas. Ok, no es un tacón, pero creo que se mirarían bonitas. Calcetas. Sets de cosas para regalar. Chequen estas medias. Son peluditas de adentro. Yo ordené unas en Shein por $9. Y aquí están en $6.99. O sea, $7. Wow. Chequen. Les estaba enseñando estas. O sea, yo por un par pagué $9. Estos son dos pares. O sea, dos medias. Por. ¿Cuánto el precio? $6.99. Por dos. Así me las voy a llevar. Yo pienso que le deben de quedar a Allison. Son medianos large. Las otras que compré en Shein son un italia. Chequen estas calcetas. Según mantienen los pies calientes. O me las voy a llevar. Chequen qué bonitos espejos. Planchas de cabello. Yo no ocupo nada. Mira qué bonito está esto. ¿Qué será? Chequen las bolsas. Hay muchas bolsas muy bonitas. Esto que viene siendo. Y hay muchos, muchos más. Mira, esta es una Stephen Madden. Está bonita. Esta es de Aldo. $30. Yo ya llevo mi carrito lleno. Chequen. Está todo ya bien escogido. Esto es a lo que me refiero. La mayoría de las bolsas están así. Chequen. Pura blusa chiquita. Ombliguera. Parecen brasieles. Y chequen. Y son extra large. Ya me vi con esto. Miren. O sea, de veras batalló para encontrar blusas que sean completas. Que sean hasta abajo. ¿Ven? Todo, todo, todo. La mayoría es así. Puro mendigo brasiel. Es tan bonito. Trae su pants. Así como para cuando vaya a dejar las niñas a la escuela. Pero le agarré uno a mi hija. Igual. Entonces no creo que quiera andar igual que yo. Así que nada más me quedo viendo. Tienen unos trajes muy bonitos. Muy cómodos. Como para huevonear nada más. Yo tengo de estos. De este material de Fashion Nova. Y están a muy buen precio aquí. Están en... Veinte dólares. Y yo los agarré en veinte dólares en Fashion Nova en especial. Así que... Y se sienten casi de la misma calidad. Se sienten muy bien. Así que sí. Bonitos headphones. Nada más que yo tengo estos en negros. Y estos están en rositas aquí bien bonitos. Hay un montón de cosas. Ya salimos de la Rose. Ahorita les enseño más o menos lo que compré. Ahora vamos para la Walmart. Dije chequen. Son las doce. Nos aventamos como tres horas. Un poquito más de tres horas en la Rose. Híjole. Así que ya no voy a tener tiempo de ir a Marshalls. Nos vamos a ir directo a la Walmart. El carro... Acosté un asiento y ahí ya va lleno. So... Vamos a... Fue lo único que compré en la Rose. Ahorita voy a pasar a la Walmart a comprar los últimos regalos. Voy saliendo de la Walmart. No les... Mis hijas ven mis videos. Así que no les puedo mostrar qué fue lo que compré. Pero... Ay no. Neta que... Andaba la carrera porque ya es la una de la tarde. Tengo que llegar a la casa de perdida a las dos y media. Todavía tengo que ir a comer. No he comido nada en todo el día por andar de compras. Y la verdad que pobre de mi viejo. O sea... Bueno eso nos pasa por hacer las compras de Navidad a último momento. Siempre por andar comprando las cosas de última hora. Se siente más el gasto porque es de golpe. Si fuera así como que comprar a uno durante todo el año ni lo sintieras. Pero nosotros tenemos la maña de que de último momento nos vamos a comprar los regalos de Navidad. Y la verdad es que es un gastadero. Gastadero. Pero bueno creo que he terminado. Me faltan unos que otros regalos nada más. Algunos si al caso. Cuatro regalos son los únicos que me hacen falta. Pero ya eso los puedo comprar cuando ande con mi viejo. Podemos ir por ahí. Ya entre los dos los escogemos. Y listo. Pero creo que ya acabé por el momento. Saben que rico se mira los nudos. Y ahí está. Este de este lado nunca lo he probado. El Kung Pao Chicken creo que así se pronuncia. Si no lo estoy pronunciando bien. No. Pues ni modo. Este me encanta. Este me encanta. Este no sé a qué sabe. Pero lo miré en TikTok y según es muy bueno agarrar esos dos nada más. Pero yo añadí pasta. Así que es lo que vamos a comer por el momento. Voy a comer en el carro. Podría haber ido a comer adentro pero la mascarilla ya me trae harta. Entonces no sé ni cómo acomodarme. Déjenla aquí el carro porque me da miedo. No pasa nada. No creo que me pase nada aquí. Pero como ando sola no se mira nada para atrás. Pero como ando sola así me dan nervios. Me dan nervios estar comiendo aquí sola. Está riquísimo. Ya acabé. Estaba bien rico. Esto es todo lo que dejé eso. Me moría de hambre. Aquí me aventé el desayuno y el lonche. Y parte de mi cena en una sola comida. Pero pues no pasa nada. Miren. El pan de express está enfrente de la Walmart. Así que. Ni modo. Tengo que agarrar camino. Es la una y media. Tal vez para las dos y media. Ya llegué. Bueno yo acabé de comer. Me voy para la casa. De rato les muestro qué es lo que voy a hacer. Yo creo que hoy no voy a cocinar. Yo cocino todos los días. Lunes a viernes sin descanso. Siempre cocino. Los fines de semana solamente si salemos. Comemos en la calle. Pero mientras estemos en la casa. Siempre cocino. Pero esta semana fue una semana muy ajetreada para mí. Esta semana me la pasé en friegas. Todo el día en la casa. Para intentar tener todo listo. Para cuando fuera a recoger las niñas. Llegaran. Comieran. Hiciéramos tarea. Y irnos otra vez a la escuela. Para sus prácticas de básquet. Entonces yo no estoy impuesta a eso. De lunes a jueves. Estoy súper ocupada en las tardes. Se me va a ser bien difícil grabar. Se me va a ser bien difícil hacer todo. No sé cómo voy a hacer todo esto. Por eso mismo es que van a empezar a ver un poquito más blogs. Porque para mí es más fácil hacer blogs. Que hacer un video de maquillaje. Ya que el video de maquillaje tengo que estar sentada dos horas. En cambio un blog es lo que hago en el día. Y mientras ando haciendo mis cosas. Pues les voy enseñando un poquito de lo que hago. A lo mejor van a ver un poquito más blogs que maquillaje. Porque como pueden ver. Chequen. Me levanté. Y alisté a mis hijas. Y desayuno. Y a la carrera. Y no hay tiempo de arreglarme para venir a la calle. O sea. Perdón. Lo que termino haciendo. Si fui al gimnasio. O si solamente voy a ver películas. Y editar todo el día hoy. Si es así. Este será el final del vlog. Y nos vemos para la próxima. Esta va a ser mi cena. Es una bebida de proteína. Creo que me dijeron. La compré. Creo que la señora me dijo que tiene como. 40 gramos de proteína. Y no sé cuántas calorías son. Pero es como lo de una comida. So esta va a ser mi cena del día de hoy. De rato voy al gimnasio. Si voy les grabo. Y si no. Pues esto sería todo. Lo que van a comer. Mi familia. Mi viejo. Mis hijas. Y lo que voy a comer yo. Son las 5.58. Como pueden ver. Ya oscureció. Ya van a ser las 6 de la tarde. Como les enseñé. Mi familia. Comieron enchiladas potosinas. Y yo me comí una. Cené. Una protein shake. Lo que miraban así arriba. Que se miraba la proteína. Como blanco. Caramelo. Y todo eso. Todo eso sugar free. En realidad. Eran muy pocas las calorías. No recuerdo cuánto me dijo la señora. Que eran. Pero no era mucho. Y de proteína. Estaba muy bien. Así que fue lo que decidí. Cenar. Ya que como vieron. Comí panda express. A la hora de lonche. Y no comí desayuno. Por andar en las tiendas. Así que vamos al gimnasio. Un ratito. No sé si vaya a haber gente. Ojalá y no. Como quiera. Me voy a llevar mi mascarilla. Pero vamos a hacer. Un ratito nada más. Algunos 40 minutos. Hoy nada más. Es viernes. No tengo muchos ánimos. Pero ya. Eso sería todo. Vamos a ver. Cómo nos va. Pueden ver. Está vacío. No hay nadie. No creo que haya nadie. Solo que haya alguien ahí atrás. Voy a hacer esta máquina. Chequen. Me puse la misma playera que traeba en el día. Y no más me puse unos leggings. coisa paraily. HeFlام. Hei. 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 Gracias.